El Ejército Mexicano cumple con su objetivo, con su misión, y esta es una de preservar los valores y darle identidad y sentido a todos los mexicanos. El XXI Ayuntamiento está comprometido y enaltece el valor de contar con ustedes, señores y señoras militares. Estamos aquí para que unidos fortalezcamos los valores que manda ofrecer y que necesita actualmente la sociedad en general. Tenemos un compromiso histórico. ¿Por qué? Porque vemos cómo a veces familias enteras se desventan y terminan en el lugar que no merece ningún mexicano. Tenemos un compromiso para fortalecer y trabajar coordinadamente para que no se pierdan los valores que queremos y apreciamos en el seno de cada familia, las líneas, la unidad, la fortaleza, los valores, lo que buscamos por cada uno, de nuestros hijos y nuestros nietos. Señores, medios de comunicación, en Senado, aquí tenemos parte de la historia, de la historia donde tenemos un lugar y que nos cuidaba y preservaba. Enhorabuena y me congratulo mucho de tener la historia aquí, presente hoy, en este lugar histórico y elemático de Senado. Bueno, es un honor encontrarme en este recinto para presentarles esta exposición sobre los facsímiles de los sentimientos de la Nación de 1813, de las constituciones de 1824, 1857 y 1917, así como de la numismática denominada Moneda e Historia. Evento que estimo tiene enorme valor y significado para todos los mexicanos, ya que en principio se trata de documentos que tienen que ver directamente con nuestro estatus como mexicanos.